Literatura, Arte y Tecnología, docente Jovan Orozco Benavides. Hola, muchachos, hoy hablaré de la literatura griega y trabajaremos los GIF animados con inteligencia artificial. Nuestro personaje mitológico griego es Zeus, uno de los dioses más importantes en la mitología griega. Es conocido como el rey de los dioses y gobernante del monte Olimpo, el hogar de los dioses olímpicos. Su historia está repleta de mitos y leyendas que ilustran su poder y su influencia en el mundo divino y mortal. Hola, chicos. Soy Zeus y les contaré en un breve resumen mi historia. Nací de la astucia de mi madre, Rhea, quien me salvó al reemplazarme por una piedra cuando mi padre, Crono, intentó devorarme. Junto a mis hermanos y hermanas, lideré la épica guerra contra los titanes, conocida como la Titanomaquia, que culminó en nuestra victoria y el derrocamiento de los titanes. Después de asumir el poder, compartí el universo con mis hermanos. Yo, Zeus, me convertí en el soberano del cielo y el rayo, siendo el señor supremo del cosmos. Mi hermano Posidón gobernó los océanos y A es el inframundo. A pesar de mi matrimonio con Hera, mi hermana, tuve incontables amoríos con deidades y mujeres mortales, lo que resultó en una extensa descendencia de héroes y semidioses. Mi vida está repleta de desafíos y aventuras, desde enfrentamientos con el temible titán Tifón hasta mi papel en la liberación de Prometeo. Mi legado perdura a lo largo de los siglos, siendo venerado en toda Grecia y convertido en una figura icónica en la historia antigua y la cultura occidental. Mis templos y oráculos han sido santuarios sagrados para los mortales que buscan mi guía y protección. Ahora, sí chicos a trabajar súper juiciosos con la profesora Johanna quien les ha traído una clase muy interesante y enriquecedora. Los estoy viendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!